Adentro Cargan sus alforjas un claro mensaje Y todo el coraje por la libertad Sus espuelas cantan en las medianoches Mientras las estrellas lo miran pasar Lleven su montura la dura tarea De los que pelean por la libertad Lleven su montura la dura tarea De los que pelean por la libertad De Salta hasta Buenos Aires Viene a puro por llegar Llaman ocho días de un solo galope Que afloja su trote por la libertad Llaman ocho días de un solo galope Que afloja su trote por la libertad Adentro Que viva la patria gritaba su aliento Mientras galopaba con gran ansiedad Y por el paisaje de trescientas leguas Llaman su bandera por la libertad Y por el paisaje de trescientas leguas Llaman su bandera por la libertad ¡Curtido de frío, de sol y de vientos! ¡Curtido de frío, de sol y de vientos! Llaman ocho días de un solo galope Que afloja su trote por la libertad Llaman ocho días de un solo galope Llaman ocho días de un solo galope Que afloja su trote por la libertad Llaman ocho días de un solo galope 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 Llaman ocho días de un solo galope